Y estas son cuatro veces que los Heungs de BTS derramaron el té sobre Jungkook. Si bien los Heungs de BTS adoran profundamente a Jungkook, también les encanta burlarse de él. Aquí hay cuatro momentos en los que los Heungs de BTS derramaron el té sobre Jungkook. Uno, Jimin compartió el hábito de camiseta sexy de Jungkook. En el programa de entrevistas especial de KBS Let's BTS, Jimin compartió un secreto sobre Jungkook. En el concierto de Mapo de Soul On E de BTS, Jungkook usó una camisa abierta para su canción en solitario My Time. Jimin reveló que Jungkook se desabrochó la camisa más para el concierto que durante los ensayos. Jungkook luego respondió y dijo que había aprendido esto de Jimin. Dos, Suga dice que Jungkook es barato. Cuando se le preguntó a BTS quién gasta más, entre ellos, Suga decidió burlarse un poco de Jungkook. Suga compartió que no sabía quién gasta más, pero sí sabía que Jungkook gasta menos. Jungkook estaba muy de acuerdo con Suga. Jungkook se defendió a sí mismo y dijo que cuando se graduó, les compró una comida a los miembros. Entonces, esa comida terminó costando 910 mil won, aproximadamente 804 dólares. A pesar de que Jungkook dijo esto, Suga no retiró su declaración. Suga compartió que paga porque es mayor cada vez que sale a comer con Jungkook. Suga, sin embargo, a veces espera que Jungkook se ofrezca a pagar, pero Jungkook nunca lo hace y asume que Suga pagará. Después de que Suga compartiera esto, todos se echaron a reír. Tres, ¿cómo ha cambiado Jungkook? Cuando BTS hizo una aparición en NBC, C-Radio, Idol True Colors, B habló acerca de por qué Jungkook dejó una gran primera impresión en él, lo que llevó a algunas burlas. B compartió que Jungkook solía ser extremadamente tímido y rara vez hablaba con nadie. Jungkook era tan tímido que solo se duchaba si todos los demás en el dormitorio estaban durmiendo. Con el tiempo, Jungkook comenzó a abrirse y ahora es el magne juguetón del grupo. Jimin, sin embargo, se burló un poco de Jungkook y dijo en broma que ahora sonríe mientras maldice. 4. Hablando sobre el amor de Jungkook por los cosméticos Durante el 2015 Festa, los Heungs se burlaron de Jungkook por su amor a los cosméticos. J-Hope dejó una nota que decía que Jungkook era un ladrón. J-Hope explicó que a menudo recibe productos cosméticos de su director de salón de maquillaje. Jungkook, sin embargo, siempre toma estos productos. Jungkook luego se defendió y dijo que J-Hope también podía usar los productos. Luego los miembros comenzaron a hablar sobre el amor de Jungkook por los cosméticos y Suga compartió que Jungkook tiene tantos que se pregunta si los usa todos. Jungkook le aseguró a Suga que usa todos sus productos cosméticos. Y listo.